Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet y gracias por estar en este canal. Estamos en un video de Janet Informa y quiero compartirte cómo puedes preparar tu jena. Es un tip súper especial para que hagas tu jena en épocas de frío. Te explico por qué. Pues para las conocedoras de la jena, sabemos que hay muchas maneras de prepararse, he investigado algunas maneras y sí, en realidad tiene que ver varias cosas, el clima y también la marca del producto. Cuando estamos en un clima frío, las partículas están como que un poquito estáticas. Por lo tanto, no se pueden mezclar con tanta facilidad como si estuviéramos en un clima más templado. Entonces, el tip súper básico para que hagas tu jena en tiempo de frío, déjala preparada con anticipación. Yo le di como un día y medio de preparación y la dejé macerarse en el lugar más caliente que encontré aquí en tu casa. En un plato de agua al fuego vamos a poner dos cucharadas de café con cafeína, un poco de rosas de castilla, un poco de jamaica y clavos de olor, que es muy bueno para el cabello. Las cantidades dependen de tu largo de cabello y de la cantidad de jena que vas a ocupar. Aquí ya tengo mi infusión, ya la colé. Esta es la jena que voy a ocupar, es una jena mexicana y mandé pedir esta jena que es con índigo para que no me quede tan rojizo el cabello. Yo ya tengo bien controladas las medidas que ocupo, más o menos son como 150 gramos, 200 gramos para mi largo de cabello. Entonces, más o menos ya lo tengo tanteado, yo utilicé como dos tazas y media de esas medidas, que es la cantidad de jena que necesito. Así es que le puse una porción de jena natural y una porción de índigo. También le agregué dos cucharadas de polvo de jengibre, dos cucharadas de aceite y le voy agregando un poco la infusión, que esté caliente. Y ya tengo también mi limón listo, exprimí dos limones y ahorita los vamos a agregar también a la mezcla para darle ese ácido que requiere. La mezcla la tienes que girar, girar, moler, mezclar, como lo entiendas, hasta que quede una pasta como si fuera mole o como si fuera chocolate. Listo, lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar por día y medio para que agarre bien. Ya tengo mi cara lavada y ahora voy a ponerme manteca de carité alrededor de donde inicia mi cabello para que no me vaya yo a manchar la piel. Y entonces voy a cepillar mi cabello en seco, no lo mojé, todo está en seco y ese es el cabello que se me cayó. En realidad no se me cae nada. Ahora voy a proceder a ponerme la jena. Por el largo del cabello, la verdad, yo no me acomodo más que así. Como me defino el cabello, mechón por mechón, así es como me acomodo. Y voy a poner por todo mi cabello la jena. Siento en mi cuero cabelludo que se va humedeciendo cuando lo voy poniendo ahí, así es que creo que sí va a dar resultado. Pongo una liga, pongo dos bolsas para protegerme y me limpio todo lo que sobró y pongo un gorrito de frío. Puse esa cobija encima de mis almohadas y así es como me voy a dormir y al día siguiente me voy a lavar mi cabello. Protejo mucho mi cama para que no se me vaya a manchar. Y entonces, ahí está mi gato, como siempre, ya estoy lista para dormir y... En un rato te enseño los resultados después de enjuagar y definir. ¡Suscríbete! Rápidamente te explico por qué mi intención de ponerme la jena. Yo no quiero ser pelirroja. Ya había hablado en otros videos de la jena. En sí, la jena te va a pintar siempre rojo, siempre rojo. Este es su nombre, su nombre científico y siempre va a pintar rojo. Necesitamos de otras hierbitas para que nos pueda dar la pigmentación que estamos buscando. En este caso, queremos que la jena, que nuestro cabello nos quede de color castaño claro. Puedes buscar la alternativa con cassia. O si quieres que te quede oscuro, puedes buscar la alternativa con índigo. Yo conseguí una jena que tenía índigo, así es que en realidad mi cabello no sufrió ningún cambio. Yo no quiero que sufra ningún cambio. Y te explico rápido por qué la uso. En realidad, te comento que en este canal mi objetivo personal es demostrarte el sano crecimiento del cabello y el sano tiempo de crecimiento. No el sano tiempo de que te va a crecer 20 centímetros en un mes. Eso no es verdad. Lo normal que te crece. Y te paso todos mis tips. Y uno de mis tips es ponerme jena porque, como te he comentado, la jena se adhiere a tus hebras. Y eso hace que la tenga más fortalecida. Y eso hace que las puntas no se quiebren. Y eso hace que crezca sano. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, te agradezco tu tiempo. Por favor, no te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir. Deja un comentario de cómo te ha funcionado la jena y qué truquillos puedes compartir en este canal para que podamos expresarle a todas las chicas interesadas. No te olvides que todos los viernes estamos con videos, con contenido sobre el cuidado del cabello y también tenemos este segmento de Janet Informa, que son diferentes tips. Ahora, en este año 2020, el objetivo en los videos de los viernes, el objetivo es hacer un shampoo orgánico y un acondicionador orgánico al mes. Y aquí estás viendo resultados. Por lo pronto, estos son los resultados del shampoo de chile con nopal, que ya te dejé explicado en el canal. Y próximamente vas a ver el acondicionador también que estoy haciendo, que es un acondicionador con sabila y también los resultados son estos. Cuídate, sonríe. Deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Que estés muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!